Últimamente estoy haciendo muy a menudo este pollo. Es muy facilito de hacer y además es muy fácil combinarlo con otros ingredientes para tener un plato muy completo. En una ensaladita, con arroz, lo que sea. Las cantidades de esta receta son para dos raciones y para ello voy a usar dos contramuslos de pollo deshuesados con piel. Si lo prefieres puedes usar otras partes del pollo, pero yo te recomiendo que uses esta porque queda jugosita y además la piel le aporta un extra de sabor. En total estos dos contramuslos pesan unos 400 gramos y para esta cantidad de carne vamos a poner 4 cucharadas de salsa de soja, una pizquita de pimienta negra, un poquito de curry, más o menos media cucharita pequeña y también le vamos a añadir dos dientes de ajo. Los puedes picar muy bien, pero yo prefiero rallarlos porque de esta manera me aseguro no encontrarme ningún tropezón. Y estos serían todos los ingredientes. Ten en cuenta de que no hará la falta nada de sal porque la salsa de soja ya le dará ese punto de salazón. Le damos un pequeño masaje y ya podríamos cocinar el pollo. Normalmente hago esta receta en la freidora de aire, pero si no tienes una no te preocupes. Un poquito más adelante te voy a explicar cómo hacer lo mismo en el horno. Pero primero te voy a explicar cómo lo suelo hacer en la freidora de aire. La suelo precalentar unos 5 minutos antes de poner el pollo y una vez lista pongo el pollo y lo dejo 30 minutos a 180 grados. Es un pequeño detalle, pero es muy importante que pongamos la piel hacia arriba para que se dore y se vuelva crujiente. Como puedes ver, hacerlo en la freidora es bastante simple, pero es que en el horno es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la temperatura del horno. La vamos a poner un poco más alta, a 210 grados y más o menos lo vamos a dejar media hora también. Lo bueno de hacerlo en el horno es que la bandeja suele ser un poquito más grande, así que podemos aprovechar ese espacio para poner unas cuantas verduritas y tener una comida muy completa. En esta parte puedes ser creativo y poner las verduras que más te gusten. Yo por ejemplo puse zanahoria, calabacín, cebolla, un poquito de aceite de oliva, una pizquita de sal y esto lo mezcle muy bien antes de ponerlo en la bandeja. Y poco más, ten en cuenta que los tiempos que te he dicho tanto para la freidora de aire como para el horno son orientativos. Cada horno y cada freidora de aire es un mundo, así que guíate por el color de la piel del pollo. El resultado final debe ser algo así, debe tener un color oscuro, la piel debe estar crujiente y una vez que lo tengamos listo ya es muy simple. Lo podemos cortar en cachitos más pequeños. Te voy a enseñar un cachito por adentro para que puedas ver cómo ha quedado. A mí me gusta mucho esta receta porque queda muy bien, es muy fácil de preparar y además en la media hora de cocción el pollo se cocina prácticamente solo. Así que suelo aprovechar este ratito para hacerme una ensaladita, tostarme un poquito de pan, pero este solo es un ejemplo. Puedes hacer las combinaciones que tú quieras. Por ejemplo, tenía sobras de arroz en la nevera y puedo combinar el pollo con este arrocito y con las verduras que he hecho en el horno. Es algo que es muy fácil, queda con buena pinta y encima es nutritivo. Te dejo dos ejemplos de combinaciones, pero siéntete libre de hacer los mixes que tú quieras. Antes de irme voy a contestar una posible pregunta que te estés haciendo. Oye Coco, ¿hay mucha diferencia entre hacerlo en el horno o la freidora de aire? Esa pregunta no te la voy a contestar yo, te la va a contestar Yvi. O sea, tengo que decir cuál me gusta más, ¿no? ¿Te pongo? Sí. Este está muy bueno, el 2. Para mí están muy parecidos. Quizás este, el 1, un poco más crujiente. Pero vamos, que están igual prácticamente. El 1, yo creo que la piel está un poquito, eso, un poquito más crujiente. Sí. La conclusión es que queda casi igual, así que no te compliques. Hazlo con lo que tengas, con lo que puedas y listo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado dale a like, suscríbete para más recetitas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.